Hay que tener alternativas distintas. Hemos visto lo tradicional, el panetón, el pavo, pero ustedes están viendo en esta mesa el cuy, que puede ser también el protagonista de la suya, porque vamos a hablar de la diversidad que tenemos en cuanto a la alimentación del cuy y qué tan beneficioso es para nuestro organismo. Para eso están nuestras invitadas, Pierina Papadopoulos, nutricionista, se encuentra con nosotros, y también Milagros Alarcón, gerente general de tu cuy. ¿Cómo están? Bienvenidas. Gracias, Lujo. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Y a propósito, no es cocinera ni chef, ella es contadora, pero aficionada y hace cosas deliciosas. Sí, muy bien. Vamos a hablar un poco justamente de lo que tenemos en mesa mientras, Pierina, tú nos vas comentando cuál es el beneficio del cuy específicamente, porque esta es una preparación, digamos, que no solemos tener en Navidad, pero ¿qué le podría dar a nuestro organismo? Así es, Maricel. Principalmente, el cuy tiene más proteína que las aves, es el cerdo, la carne de vacuno, contiene 20.3% de proteínas, tiene menos colesterol que la techuga de pollo, y tiene zinc, hierro, magnesio, y también fósforo, y sobre todo la asparaginasa, que es una enzima que ayuda a poder prevenir y también disminuir las células cancerígenas del cuerpo. Si comparamos las carnes en el mundo, sé que el cuy está incluso por arriba del avestruz y otras carnes que son magras y buenas. ¿Es así? Exactamente, Gonzalo. Y por excelencia, también el cuy es un animal oriundo peruano. Es nuestro, pues claro. Tenemos que comer más cuy, además, así activamos la cadena productiva y la tabaja de precios. También se producen aproximadamente entre unos 400 a 500 crías al año. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos cuy en abundancia y sobre todo es una carne magra que contiene humigas naturales, como por ejemplo la omega 3, 6 y 9, y sobre todo ayuda a reforzar el sistema inmunológico. Entonces, es espectacular porque es una carne magra, es una carne muy nutritiva porque tiene minerales, vitaminas, y sobre todo es una carne que se puede consumir... Es delicioso. Es delicioso. Y sobre todo deliciosa con las alternativas que nos trae milagros, porque yo me he quedado sorprendida. Tenemos acá hasta chorizo de cuy, nuggets, hamburguesas de cuy. Tenemos un churri de cuy. Exactamente. Y los preguntas son pocos. Gracias, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, no soy chef, no soy nutricionista, yo soy administradora de empresas y también contador público, soy empresaria y con una idea innovadora de negocio, de emprendimiento en algún momento. Ahora de esto, mi marca, tu cuya, es una empresa que está listo para exportar. Y yo les he traído una presentación distinta de cómo celebrar la Navidad, una mesa navideña totalmente distinta a base de cuy. Acá tenemos un cuy relleno. ¿Cuy relleno? ¿Cuy relleno? ¿Cuy relleno? Ya está en el horno, está listo para comerlo. Este cuy está relleno de frutos secos, de finas hierbas, de chorizo de cuy, como bien decías, sí, nosotros producimos, fabricamos el chorizo de cuy. ¿Esto es ñame o es este, perdón? Estas son papitas, son papitas, y todo esto es al horno. Son papitas al horno y el cuy aquí está relleno. ¿Relleno? ¿Relleno? Sí, como si está relleno, lo vamos a abrir como un pavo relleno, en vez en pavo relleno tenemos al cuy relleno. Y uno podría pensar que ya cómo se rellena, el cuy suele tener la piel mucho más pegada, pero no, ahí está. ¿Y usa las vísceras del cuy para el relleno? No, no, utilizo la pulpa de carne cuy en chorizo y la utilizo como parte del relleno, aparte le pongo este cuy que tiene almendras pecanas, hindones, tiene muchos frutos secos y finas hierbas que son pues un secreto mío que tengo para que salga delicioso. Y miren estas ensaladas que también tienen chorizo, nadie lo sabrá. Acá mira, también les he preparado, esta es una ensaladita, una ensaladita que tiene papita, tiene, en vez de tocino, ¿qué le pongo? Chorizo de cuy. Claro, está muy bien. Chorizo de cuy, tiene perejil, tiene pimiento y finas hierbas también. Y acá una ensaladita que también reemplazamos pues los embutidos clásicos que es el jamón, el tocino por el chorizo de cuy. ¿Qué te parece, Pierina, estas combinaciones? Me parecen saludables, espectaculares, equilibradas y también variadas porque hay que recordar que si el cuy está al horno pues es más saludable. Más saludable. Qué frito. No, el chactado es riquísimo, pero tiene grasa. Acá otra alternativa que les he dado, miren, ¿no han visto? ¡Uh, guau! Un rocoto relleno de cuy. Aquí está, está relleno de cuy, lo voy a abrir. Es el estilo arequipeño, ¿no? Sí, pero... Porque el cusco es arrebozado. En toda la sierra el cuy es este... Que digan, el rocoto se puede comer con cualquier carne o cualquier estilo. Esta carnecita es de cuy. Rellenado, está relleno al estilo pues de mi pueblo que yo soy este... de Apurímac. Bueno, familia de Apurímac. ¿Maymantan canqui? Y mantas zutiqui. No, y además son alternativas que tenemos no solamente para si queremos poner al centro de nuestra mesa en lugar de pavito o pollito cuy, sino estas otras alternativas que son las ensaladas que pueden ser mucho más frescas. Y más saludables, ¿Humitas? Son humitas. Sí, bueno, las he acompañado. Estas son dulces. Estas son dulces. ¿Y de cuy? No, no son de cuy, sino que he visto la forma de acompañar esta mesa con productos diferentes pues que no sea pues la ensalada o el rojo. Eso es importantísimo. ¿Con qué podemos acompañar, Irina? Porque uno podría decir, bueno, ya, como estoy comiendo cuy, entonces me desvando en algunos otros en el postre, en el brindis. ¿Cómo debemos combinarlo? Lo ideal, Maricel, es acompañar el cuy, por ejemplo, con alimentos reguladores como, por ejemplo, verduras frescas o cocidas o carbohidratos complejos como el choclo, la yuca, la papa, la quinoa. Exactamente. Sería una ideal combinación y como repito, es importante que el cuy esté al horno y tratar de que no sea frito para que conserve sobre todo sus ácidos grasos esenciales. Pero un cuy alcanza para dos personas nomás, ¿no? No, depende. Mira, este es un cuy generoso y está relleno. Entonces, creo que ahí este... Claro, porque lo vas a combinar con la ensalada, con otras guarniciones, con la humita, entonces ya se hace más potente, más poderoso. No es lo único, por supuesto. Consulta, y para bajarlo, para poder acompañar... Mira, yo te recomiendo, esta se llama una fruta que es el capulí. El capulí. El capulí. Es delicioso. Lo único, lo puedes acompañar con vinito encima y definitivamente baja la poca grasa, como un maceradito, pero... Es como el aguaymán, el aguaymán es siempre... Parecido al tomatillo, el tomatillo, parecido a un arándano, Parece un arándano, pero ahora lo vamos a probar y se van a dar cuenta que... No, que vamos a probar todo. Sí, y mira, y estos son pues los productos que yo tengo, ¿no? Hamburguesas, todos con registro sanitario. Sangrecita. Marca Sangrecita, también tenemos los nuggets. Y por supuesto, todo de pulpe, justamente para facilitarse consumo. Porque hay mucha gente que dice... No, pero acá tenemos una gran alternativa. Para entonces finalizar, yo les quiero agradecer a ambas por haber estado con nosotros. Primero, Pierina, por realmente señalarnos qué importante es para nuestra alimentación que sea variada, incluso en la cena de Navidad, y milagros por habernos traído estas grandes alternativas para poder hacer todo mucho más fácil y más sencillo. Claro. chicas. ¿Tienen donde ir al año nuevo para la fiesta, para la fiesta? ¿Les doy la alternativa? ¿Se acuerdan de Andy Feliz? Claro. El cantante de Chichí Peralta, tu amor es algo tímido, el reñido, él es. Viene Lima para una fiesta de año nuevo. Año nuevo. Entonces ahí estamos. Está Andy Feliz. Gracias por habernos.